El programa de libros El programa de libros ¿Qué prefirió leer cada uno? ¿Qué prefirió traer cada uno de todo lo que leyeron? Eugenia Cicabo, gracias por venir ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Nombre de su batea el día de la fecha? La batea el día de la fecha es libros para hedonistas Gente que busca el placer En este caso a cualquier costo Siempre le agregas como una cosita perversa Sí, sí, en este caso sí Un momento de cuero todo Que no todo el placer pide Pero no importa Según de quién, ¿no? El placer No, no, ya te vamos conociendo Jorge, muchas gracias por venir ¿Qué tal? Gracias, la verdad Tenemos discusiones fuertísimas Está gravísimo Bueno, gracias por venir La sección se llama 3x1 Vamos a hacer trampa La vamos a convertir en 3x2 3x1 tiene que ver con que vos traes Tres libros que de algún modo marcaron Tu vida como lector Y yo te regalo uno Y te regalo dos O sea, elegimos dos para cada uno Pero porque no nos decidíamos Como quién dudoso Le agrega a la flor el disco ¿Viste? No, no La próxima vez invítame a 3x3 Y me llevo cuatro libros Y vamos a duplicar Y va para arriba como loco Bueno, para empezar ¿Cuándo... ¿A qué edad arrancaste a leer? Arranqué a leer tempranamente Y lo primero que leí fue historietas Ah Lo primero que leí historietas La colección Robin Hood Fueron las primeras lecturas Y también tenía... Mi papá había provisto la biblioteca De algunas colecciones Una historia de Levene Bien al gusto de la historia oficial De la época Una colección se llamaba Mundo pintoresco Que era una recorrida por el mundo Donde yo conocía el mundo En la década del 50, 60, 50 Mirando fotos del mundo De la década del 20 Sí El modo... La velocidad que tenía el mundo editorial En relación al mundo de consumo, ¿no? Entonces veía, por ejemplo Fotos de Baviera o Bavaria Con esos alemanes vestidos con ropas de los años... De la década del 10 Prácticamente del siglo XIX O tribus que ya no existen más Pero lo que me motivó a leer Fueron las historietas, mucho Y hablábamos con Saturain De que ese fue el punto de partida de él también Y que hoy no hay tanta disponibilidad de historietas Incluso la colección... Una de mis colecciones favoritas Era Clásicos del Cine Ajá De la... Las famosas revistas mexicanas Se decía Y bueno, ahí se juntaron las dos vocaciones, ¿no? La lectura y... Y el cine Que vino luego como vocación Y cuando llegaste... Y a ver... ¿A qué llegaste primero? ¿A la literatura más elaborada? ¿Más trabajada? ¿O a la historieta más fina? ¿A Prat? No, no, fue paralelo Fue paralelo porque La historieta más fina la leía Sin saber que era historieta fina Claro, como todos los que leímos esa historieta Leía Prat y leía Y me gustaban mucho las historias de guerra Y los policiales No sabía que estaba leyendo historieta fina Claro, yo tampoco Ya me había alejado bastante Pero viste que el tiempo te mejora el paladar Y cuando volvés no podés crear ese dibujo Sí, tal cual, tal cual Exactamente, sí, sí Creo que eso motivó Fíjate vos que la historieta convive en los dos mundos Por los que luego optaría Que es el mundo de las letras Y el mundo del cine Ahí están En, digamos, se esboza El mundo de la imagen De los dibujos Y el mundo de la narrativa En el relato Y ahora vamos a ver Cuáles son los tres libros que elegiste Pero ¿Cuándo empezaste a leer Política? Que veo que trajiste un poco ¿Y cuál fue el primero que te marcó? Bueno, Política empecé a leer a los 16 años 15, 16 16 No, 16 A los 15 alguna cosa también leía Pero no, no Muy, muy desordenadamente Como podría ser el libro de Massetti Ahora no me acuerdo el nombre El libro de la experiencia guerrillera de Massetti En Tucumán En Salta El diario de Che Guevara Libros que fundamentalmente Marcaban un cierto viraje O interés Por la revolución Que de alguna manera Tenía lugar en todo el mundo ¿Vos de qué año sos? Yo nací en el 52 Sos del 52 De tal modo que 16 años más tarde Estamos en el 68 Ponele Claro Sí, es la época Por eso digo En el 68 Por eso Yo lo que pasa Que cumplí años en agosto Cumplo años El mismo día que Cortázar Y 26 de agosto De manera tal Que yo cuando calculo mis años Yo iba un año adelantado El colegio Hoy no me hubieran aceptado Como me aceptaron Escribirme antes Entonces yo tenía 16 años Cuando cursaba el último año De secundario Y tenía 15 Cuando cursaba cuarto año Vamos a averiguar un poco más A través de los libros Que elegiste traer Pero hay una etapa previa Que es que es extraña Que debería subrayarla Que es que Casi en paralelo Yo cuando estaba En quinto año Del primario Tuve de profesor Blas Alberti Que es un escritor Un crítico Que ahora vive En España Muy reconocido Novelista también Que fue director De publicaciones Del Instituto de Cooperación Iberoamericana El ICI Y él cuando estaba En quinto año Me acuerdo que daba Como tema Una composición Y yo en lugar De escribir una página Escribía cinco Y él me alentaba Con unas notas Me acuerdo Usaba una virome verde En vez de roja Y me ponía una nota De seis renglones Una nota Un comentario Excelente Bueno Y también llegué a hacer En vez de composiciones Poesía Y también Y el tipo Blas Alberti Realmente me Y al mismo tiempo Te daba manija Me daba mucha manija Y entonces casi Leyendo un poco Motivado en la poesía No solo por Por La literatura Y la lectura De la poesía Que también había leído A Lorca Bueno Había leído A Neruda Ya tempranamente A León Felipe Ahí Digamos Me largué a escribir Y también motivado Por las canciones Las canciones de Molina Que escuchaba Chico Huarque Todo ese movimiento Del canto popular Que ya se esbozaba También me largué a escribir Poesías Que podrían haber sido canciones Lo que pasa Que no hacía música Está muy bien Primero Los tres libros Que elegiste Bueno Este libro Se llama Historia de la Nación Latinoamericana Y sabrás que en este momento Está muy popularizado Porque es el libro Que Comandante Chávez Presidente De la República Bolivariana Leyó en su reunión Leyó fragmentos Y comentó fragmentos Con la Presidenta Cristina Sí Y que también lo ha leído Este libro Antes que Que Chávez Este libro Yo lo leí Cuando tenía 16 años Lo Compartíamos Era un ejemplar Era un ejemplar Que tenía Mario Porto Actual director general Escuelas Vivía en el mismo edificio Que yo Diputado electo Mario Porto Y un tío de él Había fallecido Y había dejado Una biblioteca En herencia Que la recibió Mario Y ahí Apareció este libro Que coincidía Un poco Con una indagatoria Que teníamos Que compartíamos con él De este encuentro Entre un pensamiento De izquierda Y un pensamiento nacional Este encuentro posible Con toda la gente ¿Quién fue Jorge Abelardo Ramos? Bueno, Jorge Abelardo Ramos Fue un político Un pensador Y un historiador Fundador De un partido Uno de los fundadores De lo que se conoce Como izquierda nacional Fue el dirigente Principal Del frente De izquierda popular Que bueno Que actuó como partido Durante unos años Después Siguió siendo La izquierda nacional Con otros nombres Pero es de alguna manera El gran Un ideólogo De lo que podemos definir Como el revisionismo De izquierda nacional Este libro Historia de la nación Latinoamericana Es realmente fantástico Y estoy muy contento De que se haya reeditado Y no te digo Lo orgulloso Que estoy de haber hecho El prólogo Ya, pero contarle A la gente Si podés ¿Qué tiene de diferente Esta mirada Que justamente rescata Rescató esta semana Chávez Y Cristina Y vos como secretario De cultura de la nación ¿Qué tiene esta mirada De la historia Que la diferencia De las otras dos Más conocidas? En este libro La mirada No es que se diferencia De un pensamiento Es fundamentalmente Lo que se conoce Como izquierda nacional O sea En este libro No hay muchos libros Como este Que relatan Relata Dame un ejemplo Concibe Un momento de la historia Y contame Por qué Ramos lo cuenta Diferente O lo ve diferente A lo que Bueno Ramos En este libro Lo que cuenta Diferente Es que unifica La totalidad De la historia De América Latina Como una sola historia Deja de contar Como se han contado En las 20 Repúblicas Los 20 países Resultados De la balkanización Él concibe América Latina Como una nación Y los procesos De liberación Y de dependencia Como parte De un mismo Proceso histórico Unifica la historia En un proceso Común Para toda América Latina Y esto es novedoso Porque nosotros Seguimos estudiando La historia argentina Y no sabemos muy bien Quien fue Morazán Desconocemos casi todo Sobre Sucre Ignoramos Cuál fue el proceso Que llevó A que las provincias unidas Se partieran en cuatro Es decir Lo que es Uruguay República Oriental Antes Lo que era La Este La banda oriental Paraguay La actual Bolivia Que lleva El nombre Del libertador Que quería la unidad De América Latina Y fue el último Desprendimiento Y lo que es La actual Argentina Es decir Ramos concibe La historia De todos estos países Como una historia común Entrelazada Y que interactúa Tal cual la concibieron Originalmente San Martín y Bolívar Y muchos otros Muchos otros Sucre El mismo Artigas Y Están los que luego Reconstruyeron En el siglo XIX y XX Una historia Donde tuvieron que sacar Del arcón De los recuerdos Próceres Que lo eran De otro proyecto Por ejemplo Artigas Que era el prócer Digamos O el héroe De una lucha Integradora Y federal De las provincias De provincias Argentinas Y la actual República Oriental De Uruguay Lo tuvieron que reinventar Como un prócer uruguayo Cuando en realidad Es un prócer común Yo Ramos define Por ejemplo Artigas Como el más grande Caudillo federal De los argentinos Claro Argentinos orientales Y argentinos occidentales En ese sentido Es un libro Primero Muy bien escrito Muy bien escrito Y que le permite A uno Integrar algo Porque la peor Balcanización No ha sido La constitución De 20 países Donde debería haber Habido una gran nación Ramos En otro gran libro Que es Revolución Y Contrarrevolución En la Argentina Sintetiza Y creo que esto Responde del todo Tu pregunta Sintetiza la idea De que somos un país Porque fracasamos En ser una nación Y somos argentinos Porque no pudimos Ser latinoamericanos Y hoy Que estamos Desandando Ese camino De balkanización De división Y de derrota Con presidentes Y presidentas Que se reúnen Y conciben La integración Como no se había Conseguido Desde el siglo XIX Me parece que este libro Es una herramienta Fundamental Y que lo haya descubierto Chávez Me parece extraordinario Porque necesitábamos Entender que este Pensamiento de la unidad No es un capricho Ni una ocurrencia Política circunstancial Sino que es una Larga búsqueda Y lucha De dos siglos Historia De la nación Latinoamericana La fundamentó Muy bien Uno de los tres libros Que eligió Traer El secretario De cultura De la nación Jorge Cocia ¿Consideran alguno Con Lombardi De lo enorme Que debe ser Cada una De las dos bibliotecas ¿No? Pensaba Justo elegirán Los mismos Ya veremos Hay que aclarar Que yo traje Tres libros Con la consigna Que me planteaste Sí Tres que te marcaron De un modo Es muy difícil Elegirte el libro Y no hay por qué Elegirlos tampoco Porque uno Solo porque Es un juego Para el programa No hay por qué Un cuento de Borges Solo vale lo que Muchos libros Ni que hablar O sea Estoy hablando De lo que me marcó Claramente Y tres Entre tantos Segundo Bueno El segundo Es un libro También hermoso Para mí Que es El manual De sonceras Argentinas No soy muy original En este libro Sin embargo No vino mucho Acá al programa Y te diría Que en todo el año Creo que sos El primero Que lo trae Mirá que curioso Sí Bueno Este libro Es fundamental Para mí No es un libro Fácil de leer Ahora Para los jóvenes Porque se referencia Mucho a circunstancias Históricas De su tiempo Pero hay algunas Sonceras De las 44 Reunidas Que Sí Son Diría yo Casi Universales Por ejemplo Contale Al que no tiene Ni idea De qué se trata ¿Quién fue Jauretche? Y ¿Qué definía Él Más allá de la definición? ¿Qué es una soncera? Bueno Arturo Jauretche Fue un Militante También un pensador Un polemista Que Atraviesa dos tiempos De la Argentina En su juventud temprana Fue conservador ¿Viste? Para los que reprochan Que alguien venga De la derecha O del liberalismo Y si Digamos Lo importante Hacia dónde va uno Y dónde llega No de dónde viene De joven Jauretche Se dice que la mayoría Agarra el camino inverso Exactamente Sí Hay muchos Como Bueno Muchos No voy a nombrar O Cebrelli Por ejemplo ¿No? O Beatriz Arlo Jauretche en cambio Pasó de ser conservador A ser un militante Yrigoyenista En la derrota Final En la derrota De Yrigoyen Es un luchador Incluso que Forma parte Del movimiento Del paso de los libres Que es un intento De recuperar la democracia En tiempos de la década infame Escribe el poema El paso de los libres Y que luego Forma un grupo disidente De un radicalismo Que se había Derechizado Alvearizado Como decía Como dice Ramos Y Es un pensador De la década infame Que se reúne Con otros pensadores Luis De Lepiane Con Scalabrini Ortiz Los más famosos Y forma Forja Grupo Fuerza de Orientación Radical De la joven argentina Donde de alguna manera Plantean Y comienzan a pensar Con consignas Como Somos una argentina colonial Queremos ser un país libre O Durante la guerra En la década del 39-40 Somos argentinos Queremos morir en la Argentina Planteando La no intervención De Argentina en la guerra Y una soncera Aclaro Es uno de los hombres Que orienta a Perón En la primera etapa En el 43-44 Perón lo recibía Todas las mañanas Y la soncera Es la soncera Civilización o barbarie Y barbarie Digamos Es la soncera madre Como dice él La soncera que Establece La madre que las parió A todas Sí Es la madre que las parió A todas Y establece Que el modelo Civilización Se impone Sobre el modelo De la barbarie Que es Lo que de alguna manera Construye Brillantemente Porque el mismo Jauretche Lo reconoce Como un gran escritor A Sarmiento Él dice El problema mayor Son los sarmientinos Y dice Que esa soncera Es Que es una soncera Es un pensamiento Que de tanto repetirse Un pensamiento erróneo Equívoco Que de tanto repetirse Se instala Como una suerte De lugar común Del pensamiento colectivo Y en ese sentido Jauretche Es un desarmador De sonceras Hay sonceras Como por ejemplo La nieve Contiene mucha cultura ¿No? Este Bueno Dice la nación Dice la prensa Que era la dependencia De un gran sector De la clase media Hacia un diario Que no representaba Los intereses De la clase media Y en ese sentido Jauretche desarma Como un Sócrates De su tiempo Y esto puede Escandalizar a algunos Pero la idea Es que Sócrates No pensaba Pensaba desde su Grecia Y desde su ciudad Atenas Bueno Jauretche piensa En argentino La realidad universal Un hombre Muy culto Que llegó A polemizar En un libro Muy interesante Recopilado por Galazo Con Victorio Campo En una cantidad De cartas Un libro Que se llama Dos Argentinas Y el tercero En cuestión Y el tercero Yo No, porque nombraste a Sarlo El pasado Y yo me quedé pensando Yo no sé si Beatriz Se sentirá Una intelectual Que viró De la izquierda A la derecha Como vos La Como vos Lo pensaste A la centro derecha Seguro No, no Eso es una cosa objetiva ¿Te parece? Sí, yo creo que sí No sé qué pensaré No, creo que esté mal Digamos Yo no tengo León a lo que voy a jugar Pero me parece que es bueno Asumir la tribuna en que está Uno Me parece que si hay algo claro En el diario La Nación Y que debe ser respetado Es que el diario La Nación Tiene una claridad De pertenencia ideológica Muy clara Y allí vale Lo de McLuhan Que el medio es el mensaje ¿No? De ese sentido Es una tribuna de doctrina Que tiene claramente Como lo soñó Mitre Y como lo soñaron Sus continuadores Un perfil ideológico político Claro Vuelvo a decir A mí me han hecho notas Y de muy buen nivel En el diario La Nación Hasta he podido publicar Algunas cosas Y esto no significa Que me Digamos Son notas Que tienen que ver Con posiciones Donde se abre un debate Siempre Si no hay debate No estoy Ahora Editorialista de La Nación Nunca podría ser Pero si he sido invitado Y reporteado El tercero Gabriel García Márquez El general en su laberinto Bueno Gabriel García Márquez Podría elegir varios Pero la verdad Que elegí este Porque este es un libro Que a mí me hizo llorar Yo me acuerdo Que lo leí Hace ya como 20 años 22 años 20 años 21 años Y me acuerdo Que Bueno En primer lugar La historia de Bolívar Que El modo en que está construida Que es la historia Es una historia Pesimista Es la historia De una gran derrota Sí Porque la verdad Que es Dramático el modo Incluso yo recuerdo Si no me equivoco Ramos en algún momento Lo criticó el libro Cuando Ramos vivía Y cuando el libro Se editó Porque el libro Por momentos linda Con la Con la descripción Minuciosa De una gran derrota Y de ese De modo desesperanzado Y yo creo que Bueno Que la toma de conciencia De una derrota Es también el punto De partida De la posible construcción De una victoria Y yo creo Que lo que me llegó El libro además Me llegó al corazón Sin ¿Sabes por qué Te pegó tanto vos? Yo no sé Yo me acuerdo Que lo leí El libro termina Con esa prosa Recargada Y casi barroca El barroco latinoamericano ¿No? El realismo mágico Termina Con una descripción Que coincidió Mientras lo iba leyendo En un omnibus Venía de Yo no me acuerdo Si de Chivilcoy O de algún lugar Creo que De Chivilcoy Y justo coincidió Que el final del libro Se armó como un clima Cinematográfico Porque fue El atardecer Cayó Caída del sol Sobre el horizonte Y yo terminaba El libro Que termina Con la muerte De Bolívar Casi como los cuentos Que terminan En la última frase De la historia Y la verdad Que me conmovió Profundamente Me sentí conmovido Me sentí conmovido Por ese libro Era el fin El general Simón Antonio De la Santísima Trinidad Bolívar Y Palacios Se iba para siempre Había arrebatado El dominio español Un imperio Cinco veces más vasto Que las Europas Había dirigido Veinte años de guerras Para mantenerlo libre Y unido Y lo había gobernado Y lo había gobernado Con pulso firme Hasta la semana anterior Pero a la hora de irse No se llevaba Ni siquiera El consuelo De que se lo creyeran No hay peor derrota Ni que lo van a creer Es tremenda Pero por eso Fíjate Cómo interactúan Los tres libros El de Ramos Renacido Que lo voy repasando Que lo han tomado Lo han tomado Y que ahora Por suerte Está publicado De las librerías Que lo recomienda Chávez Que lo bueno Era muy lindo Ver como Cristina Le explicaba Por ejemplo a Chávez Quien era Alberti Claro Porque hay dos Alberti También O sea esto es importante Es decir Alberti es uno De los que giró para bien Porque tengo que ser Equitativo Y porque aparte Es el tiempo del programa Jorge Abelardo Ramos Historia de la Nación Latinoamericana Este es uno de los libros De la semana Por lo menos Además es un libro Importante para la historia Fue muy comentado La verdad que yo insisto Tuve el honor De hacer el prólogo Que hay una edición En portugués Editada recientemente Y que bueno Es muy bueno también Que esté en portugués Ese libro Manuel de las Onceras Argentinas Don Arturo Jabreche Y Gabriel García Márquez El general En su laberinto Jorge yo te agradezco Mucho por venir No gracias a vos La sección se llama Tres por uno Era muy difícil Hacerte un regalo Porque me viniste Muy sesgado Me viniste Viste muy Este No pero yo te aclaro Que leo de todo Estoy leyendo Desde filosofía Estoy leyendo Yo me imagino Tony Negri Pasamos por la librería Santa Fe Y te buscamos algo Que nos pareciera Que hiciera juego No sé si te hace Juego de señalador De todas maneras No lo vamos a comentar Me parece que no te hace Juego de señalador Pero no importa Yo quería regalarte Aunque ya lo regalé El Farmer Ah si Lo habrás leído Supongo Si pero bueno Es muy bueno Y si no Tenés que leerlo Porque a mi me parece Que ya que Rosas Está en el centro Del debate Sobre la historia Una mirada Descarnada Sobre Rosas Pero al mismo tiempo Mezclada Con la mirada De este Bueno a mi me encanta De este escritor Llamado Andrés Rivera Me parece que te va a dar Como más miradas Sobre algo que Parecía solo tener dos Y bueno Me parece que La ficción llega Ramos en torno a Rosas No tiene la posición Revisionista tradicional No Pero me parece justamente Que habla Es una primera persona rara Porque habla Rivera Desde la izquierda Y habla Rosas En primera persona Y te están hablando Del mismo país Y hay unos Ahí hay mucho para No sé Hay mucho para volver a leer A Lombardi Podés regalarle Juan y Eva Mi libro De paso a paso Un aviso De viera No trajiste uno Para chivear No tenés vos Mi libro No bueno Y después Si bien intuyo Que la vida de Walsh La sabés de atrás Para adelante Este libro de Josami Ah, ese no lo leí Que es nuevo Justamente Por eso me animé A comprártelo Realmente hace un repaso Sobre la obra Y sobre la vida de Walsh Extraordinario Si tuvieras que Repasarlo de alguna manera Y volver a pensarlo Y volver a pensarlo Josami te da Como un GPS Para mí Buenísimo Justamente Te llama Rodolfo Walsh La palabra y la acción Y me parece Para los que se quieran Acercar a la figura De Walsh O repasarla Es una ruta Extraordinaria No era casual Que estuviera quedando aquí Bueno Le llevo el libro Para leer eso Tarkor Ministro Ministro Que dije Secretario Muchas gracias Te agradezco Que me agradezca Lombardi Que te agradezca Lombardi Y ahora Viste que por momentos Pareciera que se llevan Pero después Se corta No, no No se vamos No podemos entender Si, imagino Vi con dos reloj En Tecnópolis Los subtes Si, se llevan Bárbaro En tres minutos Dale Tecnópolis